hola muy buenas a todos aquí bmf en un nuevo episodio de valdur's gate 3 ante la puerta voluminosa donde creo que estará la última prueba así que vamos a entrar prueba de salto de fe vamos a ver qué podrá ser esto curioso verdad vamos a hablar con el altar vale pues nada continúa si eso es lo que quieres he de recordar dónde pisar vale y cómo funciona eso entonces a ver vale es como una especie de paso invisible a ver no tengo muy claro cómo funciona esto la verdad no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado pero vosotros lo habéis entendido porque yo desde luego que no a ver a ver la araña a ver la araña vale ven tú pala quizás está aquí vale no entiendo muy bien esto cómo funciona vale vamos a cargar partida un segundito vale aquí estamos de nuevo vamos a volver a intentarlo a ver a ver a la orden A la orden. A ver, ¿qué es lo que ha dicho? He de recordar dónde pisar. Vale, ¿y cómo sabemos dónde hay que pisar? Es que yo no veo... ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Es que no se ve muy bien. Creo que no se ve muy bien. Pero si os fijáis, sí que se ve... Como cierta especie de lugar. Aquí. Vale, aquí, vienes por aquí. No sé si lo llegáis a ver, hay como una especie de camino. Pero claro. Aquí en el principio no veo ninguna especie de camino. A ver. Entiendo que tengo que llegar aquí. A ver. El problema que yo le veo a esto... Es que yo por aquí no veo absolutamente nada. ¿Vosotros veis algo? ¿Vosotros? Yo no veo nada. Claro. ¿De aquí llegas aquí? Vale, no tengo muy claro cómo funciona esto. Ya os lo digo. ¡Ah, mira! Nos la han devuelto. Vamos a... Vamos a... ¿Por qué no? A estar en un pergamino de reabsurrección. Es que... Sinceramente no se ve... Nada. Sí que veo aquí algo. Pero ni siquiera... Bien. Fijaos. ¿Veis? Esto está claro que sí. Pero es que por aquí no hay nada. ¿Y cómo iniciamos el camino si no hay nada? Por aquí tampoco veo nada en absoluto. No sé. A ver, vente por este lado. A ver, no sé. No sé. No entiendo... No entiendo esto. Sinceramente. A ver, vamos a cargar partida de nuevo. Y ver un poco cómo... ¿Cómo va? Porque no vamos a gastar todos los revivires. Bien. Aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer esto una vez más. Vale. Fijaos. Fijaos. Espérate. Espérate porque ahora... Se veía ahí algo. A ver, vente para afuera. Me pareció ver que había un camino. El problema es que... De aquí a aquí... No veo nada. Ese es el problema que yo vislumbro, sobre todo. Ah. Espérate porque ahí sí que se veía. Se vio durante un pequeño espacio de tiempo. Lo que pasa es que esto es un desastre importante. A ver, pues no puedo... Ah, palanca. ¿Para qué sirve esta palanca? Vale. Fijaos. Se viene por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí y de aquí. Uf. Esta última parte no lo tengo claro. Pero bueno. Tengo una ligera idea de por dónde se puede ir. Vale. Vamos a hacer un guardado rápido para no tener que volver a cargar si nos pasa algo. Y a ver. Recordemos. Es que se ve muy mal y depende de cómo. Pero a ver. Se viene por aquí. Por aquí, por el medio. Luego un poquitín a la izquierda. Luego creo que por aquí, por el medio. Y hacia adelante. Aquí hay que saltar hacia aquí, yo creo. Y de aquí a lo mejor llegamos aquí saltando. Pero no lo tengo claro. No lo tengo nada claro. Vamos a darle a alentar. Vale, vale. Vamos a pasarlo porque ya lo hemos visto muchas veces. Así que venga. Vale, lo que pasa es que a mí me parece perfecto. Pero es que no se ve nada. Si simplemente fuera a recordarlo. Perfecto. Pero no lo ha sido. Vale, a ver. Por hacia aquí. Vale, creo que ahora era por aquí. Vale. Ahora por aquí. Bueno, espérate. Vale, a ver. Vamos a intentarlo de nuevo. Creo que hasta aquí. Hasta aquí más o menos. Vale, ahora que era hacia adelante. No era hacia adelante. Vale, me queda una vida. Estas luces que tenemos son vidas. No he llegado ni siquiera al primer punto. Vale. Pues muy bien. Voy a volver a recargar. Ahora mismo estoy con vosotros. Vale. Vale, ahora es por aquí. Vamos a hacer el pacto. Bien. A ver. Vente por aquí, corazón sombrío. Por favor. Por favor. Quizás hasta aquí solo. Vale. A ver. Vale. Y ahora era por aquí. Hacia la derecha. Vale. Vale. Lo que pasa es que aquí... Teníamos un problemilla. Y es que yo no sé muy bien por dónde se iba. Porque aquí al final no lo llegué a ver correctamente. Vale. Yo creo que había por aquí... A ver. Excelente. Bien. Y de aquí puedo llegar aquí saltando. Vamos a intentarlo, pero no creo. Dime que hemos llegado. ¿Hemos llegado? Uh. Pues... Pues básicamente es eso. Me ha costado unos cuantos intentos, pero es así. Se viene... A ver. Hasta aquí. Más o menos. ¿Vale? Luego hasta aquí. Un poco más a la derecha. No tanto por el centro. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Luego por aquí así. Luego así por aquí. Aquí no sé exactamente cómo era. Con lo cual he hecho un salto por aquí. Que más o menos sí que vi que había una zona. Y de aquí ya salté directamente aquí. Pero hay alguna parte que a lo mejor se puede venir andando. No lo sé. Yo simplemente con lo poco que vi... Pues... Con eso tiré hacia adelante. Coge la gema hombría. Uh. Mira. Subida de nivel. Excelente. Acólito tras sus pasos. Corazón sombrío. Se ha inspirado. Transportador hombrío. ¿Vale? Ahí estamos. Venga. Vamos a hacer la subida de nivel. Corazón sombrío. Y... Simplemente es eso. A ver. Es simple hasta cierto punto. Pero bueno. Golpe divino veneno. Una vez por turno. Infliges uno de seis de daño. Además. De los daños del arma. Curioso. Pero esto es una acción. Tengo yo que activarlo. Es pasivo. Vale. Preparar conjuros. Entiendo que esté de curar heridas. Es extra. Guarda contra la muerte. Proteges a una criatura de la muerte. La próxima vez que el daño se reduzca a sus puntos de golpe a cero. Permanecerá consciente con un punto. No me interesa. Destierras temporalmente a tu objetivo. Libertad de movimiento. El objetivo sale de todo aturdimiento. No puede verse afectado por terreno difícil. Y no se puede paralizar ni apresar por medios mágicos. Vale. Interesante. Desde luego. Animar a los muertos. Este también puede estar muy bien. La verdad. Grifo custodio. Protección contra energía. No me interesa. Luz del día tampoco. Revivir quizás. Pero creo que es mejor este. Animar a los muertos. De nivel cuatro. Creo que es el mejor. Vale. Pues coge esto. De momento. Vale. Podemos coger una dote. ¿Qué dote cogemos? Quizás la mejora en característica. Siendo. Siendo clérigo. Podríamos subirnos la sabiduría. Y quizás la destreza. Para no quedar así. Por así decirlo. Lanzador en combate. Obtienes ventaja en las tiradas de salvación. Para mantener la concentración. En un conjuro. Quizás esta. Porque sí que tenemos muchos conjuros. Que requieren concentración. Puedes usar una reacción. Para lanzar agarre. Electrizante contra un objetivo que salga de tu alcance. Vale. Me voy a quedar con esta. Yo creo que es la mejor. Puede que no. Pero nos va a venir bien. Tienes ventaja en las tiradas de salvación. Para mantener la concentración. Lanzar un conjuro. Y lanzador de oportunidad. Vale. Pues yo creo que me quedo así. Con eso sí. Vale. Quita esto y esto. Ponlo así. Un poco más ordenado. Si es posible. Claro. Y listo. Con esto. Vamos tirando. Bien. Pues nada. La subida de corazón sombrío. Está hecha. Esta prueba. Entiendo que también. Así que vámonos. No sé dónde tendremos que ir ahora. La verdad. Pero creo que hemos pasado ya las tres pruebas. Por aquí. Pues supongo que sí. Esto no sé ni qué es. Vale. Vente por acá. A ver. Silenciado. Biblioteca silenciosa. Oh. Verdugo. What? Verdugo vengador. Vale. Unos cuantos verdugos vengadores. Y entiendo que no puedo hacer ningún tipo de hechizo. Claro. Vale. Disponerse a distancia. Y vamos a disparar. Este es más daño. Objetivo fuera del alcance normal. Vale. Y si le das un pelín hacia adelante. Demasiado oscuro. Este está fuera del alcance normal. Por aquí cerca ninguno tenemos. Pues a la otra. Disparale a este. Bueno. Ni tan mal. Vale. Termina el turno. Y. Vale. Estoy pensando que. Le pusimos una mejora. Que es el conjuro acelerado. Creo. Y hubiera sido mejor el conjuro sigiloso. Pero que así podíamos tirar hechizos. Si seguíamos. Si estábamos por así decirlo. Silenciados. Pero bueno. Tira aquí. Vale. Un momento. Pobre esperio. Siempre se come el todos los golpes. Vale. A ver. Ponte aquí. Haz la munición arcana. Le vamos a disparar. A ver. Quizás hubiera sido mejor disparar a este. Pero me he venido para aquí. Así que aquí. Golpe divino. Ah. Me vale. Me vale. Me vale. Bien. Pala. Vente aquí. A pegarle a este señor. Y tenemos también una araña. Pero la araña va después. Vale. Cinco de daño. Ni tan mal. Y ahora va el señor Vesperio. Si no me equivoco. Que con un poco de suerte. Podemos pegarle. Vale. Tenemos bastante desventaja. Eso es así. Vale. Y para tirarle esto. Para esto no tenemos desventaja. Pues tirale esto entonces. Vale. Hemos acabado con uno. Excelente. Vale. Esta gente tiene que venir. Así que. Tenemos un par de turnos. De ventaja. Entre comillas. Vale. Lo que igual teníamos que ver. Es cerrado el portal ese. Quizás lo deberíamos haber cerrado. Pero. ¿Quién lo pensó? No. No reacciones. No vamos a gastar un contrahechizo en eso. Vale. Vesperio se podrá transformar. No me fijé cuando estaba en su turno. ¿Eh? No. A ver. ¿Qué es esto de oscuridad seductora? Vale. Bien. ¿Puedes venir hasta aquí? No me queda suficiente movimiento. Ya. Bueno. Pero si salto. Sí. Bueno. No ha sido el mejor ataque del mundo. Vale. Ojo porque aquí tenemos silencio. Y eso es importante. Desde luego. Vale. Entra en furia. Vale. Llegas aquí a pegar. Bueno. Si no llegas da igual. Porque te puedes poner aquí y disparar un... Un disparo. Contra este que ya está algo tocado. Bueno. No ha sido el mejor ataque del mundo. Pero bueno. Vale. ¿A quién le das a estos dos? Sí. A ver. Sí. Perfecto. Pues será. Dispara ahí. Vale. Nada mal. Bien. Podemos hacer invocar duplicidad. Me parece perfecto. Oh. Bendición del marcador. No. Invoca duplicidad. Vale. Listo. Me vale. A ver. Pala por aquí. Nada. Puedes saltar hasta aquí abajo. Salta hasta ahí. Y avanza lo que puedas. Vale. Tú sí que te puedes transformar. Pues nada. Ya estás transformándote. No solo chuza. Y vamos a saltar ahí abajo. No quiero correr. Quiero. No puedo saltar. En serio. Vale. Pues. Quédate. Vente por aquí. Ahí de un momento. Verdad. Vale. Se viene por aquí. Desequilibrado. Ojo. Vale. Yo quería saltar justo aquí. Pero veo que no podía ir. Mira pala como esquiva. Vale. Cazar proyectiles. No has cazado gran cosa. Pero bueno. Lo has intentado. Que no estaba. Uy. No sabía que ese señor estaba ahí. Vale. Sin problema. Ojo porque no tenemos hechizos. Vale. ¿A quién le pegamos? Aquí. A este. Venga. Que no le has hecho nada. Nada. Ni un poco. Vale. Esto sigue invocando cosas. Vale. Vamos a conseguir tres puntos. No. Vente para acá. ¿Puedes llegar aquí con un salto? Puedes. Vale. A ver. Podemos hacer así. Puedes andar un pelín más hacia adelante. Ahí. Le damos ahí a esos dos. Vale. No ha sido el mejor ataque del mundo. Vamos a gastar la acción adicional. Y. Vale. Creo que un ataque temerario aquí. Vale. Tres de vida. Tres de vida. Yo creo que alguien podrá acabar con él. Supongo. ¿No? Vale. Si aquí el señor puede tirar. De alguna manera esto. Sin darle a. A Carlach. Es que ahí le damos a todos. Pero claro. Yo no es lo que quiero hacer. A ver. Vente hasta aquí. Vale. Un poco más abajo. Ahí. Perfecto. Pero no le has hecho daño. Vale. Qué desastre. Vale. No tengo suficiente recursos. Digo. Oye. Por probar. Pues no. No lo pudo matar nadie. Mira que es malas. Pobre arañita. Vale. A ver. Dispárale tú a este. Vale. Los tres ya. Acabados. Y voy poniéndote para acá. Vale. A ver. Yo creo que si saltamos aquí. Espera. Estamos con pala. Vale. Pégale. Oye. Cinco de daño. Nada mal. Si saltamos aquí. Yo creo que deberíamos hacer daño. A todos. Vamos a probar. Vale. Teóricamente. Yo esto lo he visto en muchísimos vídeos. Y funciona. Bueno. Daño hemos hecho. Quebrar. O pegar. ¿Podemos pegar? Podemos. Dale. Vale. Preciado. Pero el segundo no lo piciamos. Bien. Ojo que por ahí hay mucha gente. Hay que empezar con las pociones. Vale. Por ahí está Carlach. Luego Carlach la enviaremos hacia el otro lado. Para que dé un poco de... Cuenta de todo esto. Porque aquí tenemos dos. Otro más. Vale. Este viene hacia abajo. Perfecto. Vale. ¿A quién le pegamos? A este de aquí. No creo que hagas mucho. Bueno. Todo lo que puedas hacer. Bienvenido sea. Vale. A ver. Ataque frenético. Y ataque temerario. Vale. Hemos fallado los dos. Vale. Por ahí nada. Creo que vamos a disparar. ¿A este? Sí. Dispara a este. Vale. Tenemos desventaja. Sí, sí. Vamos aquí. Pero no podíamos disparar. Ah, no. Se me habrá olvidado vincular el arma. Pues podría ser, ¿eh? No os voy a engañar. A ver. Pégale aquí. Golpe divino. Toma de una poción. Y además una poción grande. Vale. Pala. Pégale al... El bibliotecario. Sí. Excelente. Y ahora vesperio. Voy a pegarle también. Vale. Se acabó. Uy. Ya no hay silencio. Vale. Restablecimiento lunar. Con uno de uno yo creo que es suficiente. Vale. Ya no tenemos el segundo ataque. O sí. O sí. Sí que lo tenemos. Uah. Criticazo. Hemos acabado con él. Mira qué bien. Vale. Estás disparando. Carlach cuerpo a cuerpo. No sé cómo te va a salir. Pero bueno. Vale. Haz un contrahechizo. Que ya no creo que pueda hacer mucho más. Bueno. Para. Que ahora ya no están silenciados. Ojo. Quizás ahí lo he... He hecho mal. Vale. Pega aquí. Oye. Cuatro de daño. Nada mal. Vale. Will. Eres tú el encargado. Tienes que pegarle a este... Planqueo. Bueno. Pégale ahí uno. Y pégale aquí otro. Excelente. Muy preocupante. Vale. Eso nos deja libre a Carlach para poder venirse aquí. Dale. Hola amigo. Toma. Bueno. Ni tan mal. Vale. Y aquí qué hacemos. Diez de daño. ¿Cuánto podemos llegar a hacer con esto? Bueno. Aunque tengamos desventaja. Nos renta, eh. Curar o no curar. No. Invoca un arma. Vale. Luego le tocará. No hay problema con eso. Vale. Pala. Vente para acá. Ja. El buen pala. Que nos ayudó un montón. A ver. Pégale aquí. Y otro más. Uy. Otro garrazo. Excelente. Vale. Voy viniendo por aquí. No creo que sea necesario. Pero bueno. Vale. Este está ahí con Will. Otro contrahechizo. No creo que tenga muchos más hechizos, eh. A ver. Un saltito aquí. Araña. Vale. No. Ha servido de mucho. Pero bueno. A ver. ¿A quién tenemos? Tenemos a Corazón Sombrío. Vale. Vamos a empezar por Corazón Sombrío. Marcaso a la criatura. Para infligir uno de seis de daño cortante adicional. Vale. Se acabó. Y no tengo más hechizos. Así que hasta ahí. Vale. Ven aquí. A pegarle. Ataque frenético. No. Lanzamiento furibundo. No. Ataque frenético. Ataque temerario. No hemos conseguido pasar la tirada. Vaya por Dios. Vale. A ver qué podemos tirarle por aquí. Bola de fuego. Un rayo abrasador. Venga. Vamos allá. Bueno. No ha estado tan mal. El pobre pala no va a llegar. Tíralo para arriba. Pero no va a llegar. Y la pregunta es si Vesperio puede llegar. Parece que sí. Uy. Y acabó solo con el salto. Sin ni siquiera caer. Vale. Excelente. La verdad. Hemos gastado bastantes recursos. Creo yo. ¿No? Bueno. Tampoco tantos. En realidad. Sí que hemos gastado muchos de Will. Pero. Con un descanso corto. Prácticamente todo se recupera. Estos no evidentemente. Pero bueno. Sí los contrahechizos. Es la parte buena del brujo. Vale. Vamos a ver si saqueamos un poco por aquí. No sé qué. Mira. Peridotto. Bueno. O vale. Enseñanzas. De la pérdida de verdugos oscuros. A ver. Vamos a leer. Esta pérdida de verdugos oscuros. Nadie puede igualar el fervor y la dedicación con la que los verdugos oscuros sirven a la Dama Sharr. Son sus guerreros más leales e implacables. Formados en sus métodos e inculcados en su sagrada doctrina. Todo iniciado debe acabar con la vida de un selunita para poder llamarse verdugo oscuro. Así puede decirse que todos los que grosan sus filas han bautizado sus armas con la sangre de los enemigos de la Dama Sharr. Poco cruel. Pero bueno. Por cierto, no hemos invocado todavía a nadie. No sé si podíamos o no podíamos debido a que... Enseñanzas de la pérdida. Olvidar y pasar página. A ver. Un tomo pulumbeo escrito con una caligrafía elegante que esboza las enseñanzas de Sharr. La pérdida nos enseña la verdad. El vacío somos la expresión más pura de nosotros mismos. No hay nada más noble que olvidar y entregarse a la oscuridad. Por ese ínfimo pesar que nos lleva a ella, la Dama Oscura, nos recompensa con el abrazo eterno de la noche. Bueno. A ver, ven por aquí. No tienen nada prácticamente, pero bueno. Enseñanzas de la pérdida de la cantante nocturna. A ver. Uy, una trampa. A ver, ¿dónde está esa enseñanza de la pérdida de la cantante nocturna? No. Algún día limpiaré el inventario, os lo prometo. Pero cuando tenga tiempo. A ver, ¿dónde? ¿Aquí? Vale, aquí. ¿Qué puede silenciar la canción nocturna? Solo Shad, la propia cantante nocturna, la señora de la pérdida. Tiene muchos nombres, pero sus fines son de una purísima simplicidad. La luz es un error, y la vida es una ilusión. Una canción discordante compuesta de mentiras que perturba la paz del olvido. Deposita tu fe en Shad como tu redentora, mientras que acalle la falsa canción de tu corazón y regresa a sus brazos. La nada es todo cuanto necesitas. Es el seno eterno en el que estás a salvo en la oscuridad junto a la madre Shad. Bueno, pues si tú lo dices, vale. Uy, aquí hay una trampa. Vamos a ver si la podemos desarmar. Ahí, ahí se va a andar. Éxito, perfecto. Gracias al dado de... A ver... Tomo de la prueba del paso leve. Oh, a ver... Leer. Este antiguo tomo aconseja a los iniciados sharanos respecto cómo triunfar en la prueba del paso leve. Han de destacar en algunas de las artes más apreciadas por la dama Shad, como forzar cerraduras, activar trampas, el sigilo y la evasión. Son incapaces. Los incapaces están condenados a fracasar. Vale. Muy bien. A ver, desarma este botón. Vale, conseguido. No sé para qué será el botón, pero bueno. Siempre que hay un botón, hay que pulsarlo. Ajá, quizá aún no sea el momento ya. Vale. El sacrificio final de la hija de la luna. Recoger. Vale, ahí hay que desarmar otra vez eso. Supongo que será más o menos algo similar. Una prueba. Se dice que la sagrada lanza la blandió a la mismísima cantante nocturna y ahora aguarda al campeón elegido por ella. Los ancianos la han guardado en un lugar secreto para que esté a salvo hasta que quien deba portarla la descubra. La empuñadura podrá hacerse por fin un sacrificio final y la nefasta luna de ese lunes derramará lágrimas amargas y abandonará a sus descarriados seguidores. Más que ningún ambicioso adorador de la noche se vea tentado a adueñarse de la lanza sin que se la requiera, pues tan solo hallará una vagatela inerte desprovista de su santo propósito. Que proteger este sagrado instrumento suponga un honor para todos los hijos de la dama Sharp. Cuando llegue el momento, sabrán que han colaborado en el surgimiento del guerrero predestinado por la dama oscura y ha ayudado a impulsar el regreso infinito éxtasis del olvido. ¡Huy, un cofre! Vale, bueno, ni tan mal. Vamos a ver si podemos desarmar esto. ¿Dónde está mi bonificador? Es un 14, es un poco difícil. Y con un 2 no lo vamos a conseguir. Desde luego que no. A ver si me deja intentarlo otra vez. No. Vale, bueno, da igual. Tomo de prueba del propio yo. A ver, leer. Un tomo polvoriento que aconseja a los iniciados y haranos sobre cómo complacer a la cantante nocturna y superar la prueba del propio yo. Los iniciados han de derrotar a su imagen, especular, y toda la violencia inflejida a otros se penalizará. Vale. Quizás esto, si hubiéramos venido antes aquí, pues... Podría ser que nos hubiera dado alguna pista que nos podría haber venido bien. Pero como no vinimos antes aquí, pues me da un poco igual. Vale, por ahí. Por ahí. Vale. En principio por aquí no hay nada más. Enigma de la noche. Vale, súbete hasta aquí arriba. Supongo que aquí habrá... A ver, desarma esto. A ver si esta vez no sale, porque la última vez... No, no salió. Pues no. Nos vamos a comer otra trampa. Sobre todo nos vamos a comer otra trampa para un libro que no va a servir para nada, pero bueno. Enseñanzas de la pérdida del amor de la luz. Leer. El amor es más cruel de todas las mentiras a las que recurren los enemigos de la dama Sharr. Es una enfermedad que se apodera del corazón para toda la vida. Por algo es tan insignificante como una mirada fugaz. El amor es un incendio, un fuego destructor que ofrece una luz y un calor efímeros a quien lo alimenta. E insulta a la fría infinita oscuridad de la dama Sharr. Apaga las llamas del amor, pues te abrazarán con su ardor. Te asfixiarán con su acervo, humo. Y por último, no dejarán de ti más que frías cenizas y un corazón hambriento. Pues bueno, en principio hasta ahí. Este señor no le habíamos saqueado aún. Así que saquémosle. Nada interesante, la verdad. Aquí hay otro verdugo. Vale, y aquí tomo de la prueba el salto de fe. ¿Tu boca afirma tener una fe plena en la dama Sharr, pero tu corazón la respalda? ¿Te atreves a dejarte llevar por el instinto y cruzar su sagrada oscuridad con la única protección de tu fe? Para los creyentes, la oscuridad es un camino sagrado que lleva a los brazos de la cantante nocturna. Para aquellos cuya fe vacile, se convertirá en unas fauces hambrientas y despiadadas, y os los tragará de un bocado. Pisa solo donde la dama Sharr te indica, y no tendrás nada que temer. Creo que la prueba no la hicimos bien, ¿eh? Bueno, a ver, coge esto. Ya nos lo vamos a llevar, porque ya tenemos los otros, así que recoge esto también. Y en principio por aquí está todo saqueado. Vale, pues creo que tendríamos que venir por aquí, ¿no? Verja de hierro. No sé... Uy, aquí hay un cadáver, ¿eh? Vale, a ver, vente a ver esto de aquí. No sé si se podrá llegar ahí o no. Si se puede llegar, quizás tenga algo. Una vela, un jarrón, y por aquí otro jarrón, que tampoco tiene nada, ¿vale? A ver si puedo forzar esta cerradura. Uf, difícil, ¿eh? Vamos a probar. Dificulta 21. Es bastante complicado. A ver, si me sale bien la tirada de guía, lo conseguimos. A uno. A uno. Horrible. Vamos a probar de nuevo. Pero va a ser difícil, ¿eh? Ya os digo. Va a ser muy complicado. 15. Bueno, podemos seguir consiguiéndolo. Bien. Lo hemos conseguido. Excelente. Y vamos adentro. Conseguido. Una trampa. Buah, no la hemos pisado de casualidad. 21. Buah, nos va a explotar, ¿eh? No os voy a engañar. Buah, y un 3. Evidentemente. Ya era muy difícil. Así que no quedaba mucha sustancia. Venga, a ver qué es lo que pasa con esta trampa. Tentáculos negros. A ver, desármalo. A ver si somos capaces. Voy a ser con un 4. A ver. No voy a gastar inspiración. Pero podemos volver a intentar desarmarlo. 16. Bueno. Bueno. Bien, conseguido. Una muy buena tirada. Tengo que reconocerlo. Vale. Otra trampa más. No la pises, Carlach. Vente por aquí. A ver, enigma de la noche. Vale. Tenemos que poner aquí un objeto. ¿Y qué objeto hay? Ah, las orbes. Los orbes. ¿Qué puede silenciar a la canción nocturna? Madre mía. A ver, veniros para acá. Estos tentáculos. Jolín. Vale. Fallo de percepción. Alguien ha fallado ahí una percepción. Supongo que será una trampa que hay por aquí. ¿Quién se ha muerto? A ver. A ver, ven por aquí. Vamos a ver si podemos... No, estos tentáculos no parece que les afecte el fuego. Vale, pues vamos a ir dejando el episodio por aquí. Así que continuaremos en el siguiente. Muchas gracias a todos por acompañarme. Disculpas por mi voz. Porque no sea la mejor. Y porque estoy un poco enfermo. No sé si os lo había dicho ya. Creo que en Baldur's Gate no. Pero bueno. De cualquier manera, os pido disculpas. Suscribíos si queréis. Dejad un comentario para apoyar el canal. Y si no, pues gracias igualmente por estar aquí conmigo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.